y el día de hoy presentamos pero como que se me incomoda muchísimo la verdad aunque creo que ya se puede bajar la mascarilla cierto porque tenía mucho antojo de queso y hasta ahora vamos bien y todo va bien de que es cansado es cansado cierto esa cosa está más que lista hola chicos que tal mírenme quien milagrosamente se está reportando a estas horas que ahora es es las tres y cuarto de la tarde y la verdad es que yo por lo general no empiezo a grabar a estas horas pero acaba de ocurrir algo que no sé o sea no es como que grave pero tengo ganas de quejarme ya como que tengo ganas de platicar de este problema con alguien la verdad es que no es algo trágico ni nada de eso pero si es algo como que te incomoda y es que chicos no tengo luz es por eso que me ven no sé como que en esta penumbra en esta oscuridad no hay luz y ustedes dirán pero alessandra qué problema hay simplemente no hay luz pero no me dan cólera y es que en todo el barrio hay luz en toda la ciudad hay luz simplemente en esta casa y en otras dos no hay luz o sea no entiendo y pasó lo mismo ayer o sea a la misma hora se fue hoy día también tipo una y media más o menos y no tengo luz yo sé que para ustedes como que hay alessandra yo sé que no es nada grave yo sé yo sé yo sé pero como que se me incomoda muchísimo la verdad y es que chicos les cuento que tenía planeado hacer muchas cosas tenía que subir un reel tenía que subir vídeo al canal y mi laptop está o sea no tiene batería se apagó el celular también simplemente tiene 20 por ciento de batería que ya se me va a pagar o sea amigos no puedo hacer nada sin luz no sé a qué hora volverá no lo sé y me da cólera porque ya llamamos a las oficinas que se encargan de la electricidad y saben que dijo sabes este tiene que pasar 24 horas y recién vendremos a solucionar o sea si no vuelve dentro de esas 24 horas qué pasa o sea voy a estar 24 horas o sea no sé me da cólera que se comporten así o sea no dicen hay miren qué problema habla habla dije habla no habrá o sea nos vamos a acercar o algo pero no 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 o sea dicen dentro de 24 horas ya veremos qué pasa ya nos acercaremos ahí pero como les digo o sea ahora no tengo nada que hacer no puedo hacer nada o sea nada 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 y como que eso me frustra o sea me frustra bastante porque no quiero perder tiempo pero no sé qué hacer no lo sé no lo sé quiero mostrarles que simplemente esa casa azul que ven por ahí y también esta casita blanca que está al lado del garaje somos las únicas que no tenemos luz o sea de ahí en fuera toda la ciudad tiene luz y no sé amigos no sé si pronto van a solucionar este problema que me está quejando soy una dramática pero se me aqueja 346 minutos más tarde y en otras noticias les quiero contar que ayer o antes de ayer he comprado esta pasta que ahorita pienso ir a devolverla porque chicos esto ha vencido el 2021 en agosto y yo ni cuenta y la verdad es que sí sabía feo o sea como que sabía un poco extraño así es que voy a ir a devolverlo porque no voy a pagar por algo que estaba vencido pues no es que a mí se me ha vencido sino ya venía vencido y la verdad es que chicos ya no había comprado esta pasta con mucha alegría con mucho entusiasmo porque dice que es de harina de quinoa, kiwicha, arroz, chía, lentejas, arveja y habas y no sé me llamaba bastante la atención pero está vencida ya ven chicos no les estoy mintiendo porque esto venció el año pasado en agosto el 26 o sea ya como que casi un año si se podría decir casi un año falta poquito pero igual o sea obviamente tengo que devolverlo estoy yendo rumbo a hacer cambio a nuestra pastuquis ay no creo que está cerrado desde aquí estoy viendo y creo que está cerrado vamos a ver sí está abierta, sí está abierta es esta tiendita de aquí a ver amigos triunfamos como los grandes y me devolvió el dinero no me hizo cambio porque no tenía otra pasta pero sí sí me hice cambio no no me hizo cambio me devolvió el dinero estamos descansando porque nos hemos cansado ay ni modo quien descansa cuando no está cansado él exacto la cosa es que no les he contado a dónde estoy yendo a dónde estamos yendo yo tampoco lo sé no me has dicho yo estoy bajando contigo porque sí porque no hay luz ah ya estoy bajando a comprar harina de tapioca y estoy yendo a buscar eso y ya nada más eso quería decirles tú quieres algo decirles aquí en este grass por lo general la gente se sienta a descansar pero no hay ahora nada no hay está súper súper vacío y la verdad es que a nosotros no nos gusta sentarnos aquí porque no sé amigos hay poco de perro hay pipí de perro y no nos gusta y nosotros preferimos sentarnos ahí ay miren a mi hermano era guapo está decente está decente si ustedes ya lo han visto y en todas las fachas ahí en mi casa pero aquí está decente alces y la mascarilla señor aunque creo que ya se puede bajar la mascarilla cierto pero por si acaso siempre por si las moscas por lo menos hay leche si pero el yogur no hay hermana y ahora y ahora esto está decente alces y la mascarilla cierto que sí aquí está live a ver busquemos frutos rojos frutos rojos creo que no hay no hay moringa no hay de canela manzana digestivo mora sustido flor de jamaica hay todo pero menos eso mañana ok chicolinos buenos días el día de hoy ya es el día siguiente o sea el día de ayer era viernes el día de hoy es sábado y la cosa es que les quiero mostrar qué cosa he comprado el día de ayer he comprado muy poquita cosa porque en sí simplemente yo había bajado para comprar una harina de tapioca almidón de tapioca o algo así porque había visto una receta que quería hacer y ahí como que en el proceso de buscar me di cuenta que me hacían falta muchas cositas en casa entonces lo que hice fue comprarles voy a mostrar rápidamente qué cosas he comprado ya ya miren lo primero que he comprado es esta leche que ven por aquí yo uso esta porque hay otras leches pero me hacen daño esta es la única que no me hace daño y como que me cae bien es por eso que la compro aparte de eso está como que muy baratita otra cosa que he comprado es este yogur griego que es descremado también porque me hace daño es por eso que casi siempre compro este cositas descremadas o algo así porque en serio si no mi estomaguito sufre me duele y todo eso la cosa es que he comprado esto otra cosa que he comprado es queso este queso es este queso fresco natural de vaca o sea esto si no es descremado ni nada de eso y es que aquí donde vivo no encuentro queso que no sea este cremoso o sea que no sea deslactosado si se podría decir pero a mí me encanta el queso y la verdad es que la vida es un riesgo amigos disfruto mucho comer queso incluso ya ayer me estaba comiendo esto y ya pues como que me compré porque tenía mucho antojo de queso por último he comprado maicena la cosa es que yo había ido como les digo a comprar harina de tapioca pero no hay harina de tapioca encontré harina de yuca y no sé si la harina de yuca es igual a la harina de tapioca pero estaba muy caro la harina de yuca o sea esto por ejemplo que es almidón de no es almidón es fécula de maíz me costó 6 soles la cajita y la harina de yuca estaba como 15 soles y dije ay no 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 o sea ni siquiera de tapioca era de yuca y dije para qué me voy a comprar algo que ni siquiera tal vez es igual a la tapioca y va a estar como que en vano mejor voy a comprar esto la cosa es que hasta ahora todavía no les he dicho la razón el motivo la circunstancia de por qué he comprado esta cosita que ven por aquí y es que chicos yo estuve viendo una receta que dicen que se puede hacer como que bubulti bubulte no sé cómo se pronuncia la cosa es que se puede hacer eso en casa entonces ahí esa receta me pedía que tenga lo que les dije no fécula almidón de tapioca pero como les dije no encontré y aparte de eso también yo estuve viendo otras recetas donde dice que se puede usar esto y la verdad es que esto es muy sencillo de conseguir creo que en todo el mundo es sencillo de conseguir esto que simplemente es fécula de maíz o maicena así de sencillo así es que yo lo voy a estar haciendo por eso con esta cosibiris y ya chicos sin más que decirles me voy a poner maninguis a la obra porque no quiero que este video se haga larguísimo y no sé la verdad es que le tengo muchas expectativas yo creo que sí me va a salir ahora sí ya no les digo nada más y me voy a poner a preparar la receta deseen suerte por favor ok chicos y nos vamos a comenzar mezclando azúcar agua y colorante porque eso es lo que nos dice la receta no sé cuántas gotitas echarle exactamente porque no dice las cantidades pero le voy a echar muchas muchas y ahora esto se va para el microondas ok chicos cuando ese merequetengue haya salido lo vamos a revolver para que se pueda enfriar y luego le vamos a agregar dos cucharadas de maicena lo mezclamos súper bien y de nuevo se va al microondas ahora lo vamos a poner en el microondas 60 segundos pero sólo intervalos de 15 segundos y cada vez que pasen esos 15 segundos lo vamos a ir revolviendo oigan chicos miren esto ya salió del microondas y su textura es como de una masa morrita y hasta ahora vamos bien eh todo va bien está de acuerdo al video la cosa es que ahora la receta nos dice que debemos dejar enfriar esto por uno o dos minutitos ahora que nuestra mezcla se ha enfriado le vamos a agregar una taza y media de maicena pero chicos lo vamos a hacer de poquito a poquito para que esto no se haga como que complicado mezclar aparte de eso también tenemos que mezclar de manera envolvente así como que formando circulitos si se podría decir y luego amasamos con nuestras manos oigan chicos hacer esto en serio me está relajando bastante porque parece plastilina en serio o sea a mi no me gusta agarrar cosas con las manos pero esto está increíble me encanta me encanta ok chicos ahora vamos a formar nuestras bolitas pero para eso primero debemos poner una capa de maicena ahí abajo como para que no lo sé pero simplemente hagámoslo ha pasado 84 años y por fin tengo estas bolitas en serio es muy 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 trabajoso mi hermano que está agarrando la cámara me tuvo que ayudar si no amigos o sea esto nunca va a terminar incluso ya hicimos como que bolitas más grandes otras más chiquitas como que variada ahí la situación porque en serio de que es cansado es cansado cierto si muy cansado pero ya amigos ahora vamos a cocinarlas vamos a cocinarlas va saliendo bien hasta ahora y bien chicos lindos ahora vamos a poner un poco de agua para poder ahí cocinar nuestras pelitas y simplemente dejamos que hierva y bueno chicos no sé si esto revolverlo o algo así o simplemente dejar que hierva porque la chica no nos da ninguna indicación así es que voy a dejar que nada más hierva por 25 minutos y ya ay no 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 chicos creo que mejor lo voy a revolver porque se está pegando las bolas si efectivamente se está pegando las bolas mejor revolvamos revolvamos no lo sé no lo sé cómo va a quedar una vez que haya pasado el tiempo indicado de cocción lo que dice que debemos hacer es colar y enjuagar pero como yo no tenía colador simplemente lo hice con mi mano y tachán amigos eso estaba más que listo y bien ahora vamos a proceder a hacer nuestro tecito lo vamos a hacer bien cargado para que tenga ese color característico con el agüita súper caliente obviamente y ahora vamos a dejar que esto repose ok chicos lindos ha llegado el momento del armado final lo que la chica nos recomienda es poner primero las perlitas agregarle un poco de miel también de leche si quieren de manera opcional hielo y tachán amigos esa cosa está más que lista en serio que bonito se ve ok chicos lindos vamos a probar esto rápidamente la verdad es que si tiene muy buena pinta y también está oliendo delicioso la cosa es que yo aquí he cometido un error y es que he hecho como que las bolitas muy gordas y yo no tengo un sorbete súper gordo miren es súper flaquito y obviamente por aquí no van a estar pasando nuestras perlitas es por eso que me traje una cucharita ya para comerlo pero primero quiero así como que tomarlo qué tal ha quedado la bebida a ver a ver a ver la bebida está muy rica en serio a mí me gusta combinar el té con la leche uff queda delicioso pero ahora voy a probar las perlitas a ver qué tal están la verdad es que si está rico las perlitas como que no tienen un sabor espectacular así que digamos guau qué delicioso pero siento que es como que la experiencia de estar tomando algo y a la vez ir como que masticando algo como que suavecito chiclosito no lo sé me gustó me gustó la verdad que si está muy rico porque me volvería a hacer esta bebida si me volvería a hacer la bebida pero como que si me da flojerito estar haciendo las perlitas especialmente si tengo que hacer como que las bolitas súper chiquitas eso es lo más complicado pero de ahí en fuera si está súper sencillo de hacer y si se dieron cuenta que no necesitaba exactamente almidón de tapioca o harina de tapioca así quedó simplemente con la maicena y ya chicos qué más les puedo decir está muy rico si o si háganlo ahora sí chicos ya no tengo nada más que decirles voy a cerrar el vídeo aquí porque creo que quedado un poco larguito la verdad es que siento que esto ha sido un poco diferente a lo que les tengo acostumbrados como que un poco de todo cierto y ahora sí ya sin más que decirles simplemente suscríbanse ahí abajo en el botón rojo también déjenme una manito arriba si les ha gustado el vídeo y que más que más que más y tampoco se olviden de seguirme en mis redes sociales porque yo estoy subiendo contenido extra que yo sé que les va a gustar chicos chicos ahora sí ya me despido de ustedes y voy a seguir disfrutando este tecito que está espectacular adiós y ya llegó el fin chau 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 chau